Ay, mi acaso, querido Si puna y ta lluvia rispa y el corazo se me parte Si puna y ta lluvia rispa y el corazo se me parte Manasina, Zincu y Manchú, corazón por no dejarte Manasina, Zincu y Manchú, corazón por no dejarte Quisiera cristalizarme para mi pecho mostrarte Quisiera cristalizarme para mi pecho mostrarte Ahí vieras mi corazón destrozado por amarte Ahí vieras mi corazón destrozado por amarte Ay, mi acaso, querido De tus lindos ojos negros me desacar un retrato De tus lindos ojos negros me desacar un retrato Donde quiera que me encuentre para verte cada rato Donde quiera que me encuentre para verte cada rato Al silencio de la noche al oculto de mi canto Al silencio de la noche al oculto de mi canto Hallarás quien te merezca pero no te quiera tanto Hallarás quien te quiera tanto Acaso, te llevo en el corazón 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 Acaso, te llevo en el corazón